Estamos por ahí, nos quiero os amistades. Se compañerá a todos, por ahí al señor Lucifer. Ya se ha sucedido. Así, que bueno. Aquí, en compañía, los 100 bachisados. Si, yo lo voy a hacer así, lo saco todo completo de una vez. Sácalo ya completo así. Vamos vieja. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!